El envejecimiento poblacional es una realidad que se hace presente en nuestra nación y es un desafío para nuestra sociedad. El aumento en la esperanza de vida viene acompañado de un crecimiento en la demanda de servicios y trabajo de determinados grupos de la población. Esto implica entre otras muchas cosas. La atención especializada del adulto mayor, con cuidados de salud y de cambios considerables dentro de la estructura familiar y social. Las proyecciones muestran niveles significativos de envejecimiento que exige el desarrollo de programas y estrategias que estén orientados a incrementar la cobertura en seguridad social, al acceso a servicios de salud gerontológico y el apoyo de las familias y personal capacitado para que, junto con las instituciones, puedan enfrentar este proceso. Desde su fundación la tarea prioritaria del Centro Cultural Luman es dar respuesta a las necesidades educativas que requiere nuestra comunidad. Centro Cultural Luman. Quiere ser luz que irradí la ciencia, la verdad y el bien. Es el primer centro de atención gerontológica especializado en Nuevo León. El 18 de octubre de 1948, cristaliza una idea que daba respuesta a las necesidades educativas de la comunidad. Luman abre sus puertas y ofrece una formación integral. Se inicia como resultado de dos elementos básicos. La situación de la mujer que trabaja, que ante los retos de un acelerado mundo en cambio se le exige mayor preparación en todos los aspectos. Dos voluntades. El padre Pablo Cervantes Perusquía, hoy siervo de Dios, sacerdote emprendedor de muchas obras sociales en la arquidiócesis de Monterrey, que con visión del futuro y conociendo la realidad de la mujer, perfila la necesidad de una obra que satisfaga sus anhelos de mejoramiento y preparación en un ambiente cristiano, capacitándola a desempeñar mejor la importante misión que Dios le confió. La señorita profesora Sara Guerra García que cristaliza y hace realidad la obra asumiendo la responsabilidad, dirigiendo sabiamente la institución, formando un equipo de maestros colaboradores y día con día entregando a esta obra sus conocimientos, su tiempo, su entusiasmo, su energía y haciendo posible el logro de sus fines, desde su fundación hasta 1994. En 1996, Luman fiel a su misión, detecta que las estadísticas marcaban una fuerte tendencia de crecimiento de la población de adultos mayores, dado que los avances de la medicina y la tecnología, incrementaban la esperanza de vida de las personas y no había personal capacitado para facilitarles un envejecimiento exitoso. Luman dirigió su acción, al fundarse, a la mujer que trabaja. En 1998 abre sus puedas a varones que interesados en los programas que ofrece, pueden recibir los servicios que brinda la institución. Se inician los programas de gerontología, con un programa curso al que ingresan personas, en su mayoría profesionistas, que deseaban incursionar sobre esta área. Luman, institución educativa pionera en gerontología dirige su acción a diseñar programas a nivel medio superior y superior que capacitan a personas, que con visión de futuro y vocación, desean servir a la comunidad, atendiendo y apoyando directamente a los adultos mayores. Dedicando su actividad profesional a la planeación, administración y coordinación de nuevos proyectos y actividades, que promueven el bienestar en su realidad biopsico-social y espiritual, mismos que facilitan la superación y la formación integral, capacitando para el trabajo digno y responsable. En el 2004, se extienden los programas a nivel de carrera de técnico en gerontología, con el objetivo de preparar a las personas en su desempeño como cuidadores de adultos mayores. En el 2009, se inicia la maestría en gerontología, con programas educativos de calidad ante la demanda de profesionistas de la salud, que deseaban realizar sus actividades profesionales, a mejorar la realidad de los adultos mayores. Como centro capacitador y evaluador de la norma técnica de atención al adulto mayor, facilita la certificación, a nivel nacional, a todas las personas que dedican su actividad a la atención de los adultos mayores. Se ofrecen programas de educación continua a través de diplomados, cursos y talleres, que facilitan la superación y la formación, brindando una mejor calidad de vida. Fomenta principalmente los valores de verdad y servicio, libertad y respeto, dignidad de la persona y trascendencia, tolerancia y solidaridad, honestidad y transparencia, responsabilidad y calidad. La gerontología se vislumbra entre los avances de la medicina y la tecnología, impactando fuertemente en la esperanza de vida de las personas. La responsabilidad del gerontólogo es proporcionarles al adulto mayor una mejor calidad de vida, personal, familiar y social, que incluya autoformación y desarrollo integral, prevención de la enfermedad, promoción de la salud integral, plan de vida activo y saludable, que le permita trascender. Actualmente, colaboran en la dirección, administración y docencia, egresadas, que conociendo los fines del human, llevan adelante la obra para que siga, a través de su actividad, proporcionando a la comunidad, programas que favorecen el desarrollo integral. Colaboran personas generosas, con gran actitud de servicio. Dedican parte de su tiempo a la administración, organización, formación y preparación de los estudiantes. Contamos con un equipo de maestros, comprometidos, con alto profesionalismo, especialistas en su área, que no escatiman sus esfuerzos por apoyar y hacer que esta obra cumpla sus fines. La licenciada María de los Ángeles Cabazos Bueno, directora de este centro, busca mantener a Luhmann creciendo y a la vanguardia en su campo. Las oportunidades de trabajo en el campo gerontológico se abren a empresas e instituciones públicas y privadas, con programas de bienestar social. Centros geriátricos, asilos, guarderías, casas club, casas de reposo. Centros de salud, servicios domiciliarios, competencias que definen del perfil del egresado. Tener una visión integradora de la realidad del adulto mayor y responder a las necesidades gerontológicas del individuo y la comunidad. Diseñar y proponer proyectos en el sector público y privado para la atención del adulto mayor. Gestionar programas y campañas de atención al adulto mayor. Atender al adulto mayor, apegado a las leyes, los derechos humanos y los valores éticos. Comprender al adulto y orientarlo, así como a sus familiares, sobre las diferentes etapas que atraviesan. Realizar investigaciones para la explicación y atención de las condiciones y problemas del adulto, desde un enfoque científico. Gestionar un centro geriátrico, para brindar la atención que requiere el adulto mayor, fuera de su domicilio. Trabajar individualmente o en equipos multidisciplinarios. Actualmente, nuestra infraestructura cuenta con aulas, con equipo multimedia y climatizadas. Un aula equipada con cama de hospital y lo necesario para la práctica de propedéutica gerontológica. Un centro de acondicionamiento y rehabilitación física. Área de computación. Auditorio. Biblioteca, con acervo bibliográfico, correspondiente a las asignaturas de la maestría en gerontología. Sanitarios, estacionamiento y área de descanso. En Luhmann, encuentra el camino que te lleve a cumplir todas tus metas. Al estudiar con nosotros, podrás explorar todas tus habilidades, con herramientas que te llevarán al éxito. Centro Cultural Luhmann. Por la ciencia a la luz.